1, 2, 3 De hierro Bueno, no pasa nada Hacemos esto por aquí, esto por aquí, 2, 3 Vale, ok, perfecto Ahora sí, bueno, compañero me roba eso Yo me llevo lo de aquí Y tengo que coger Lo demás Que por cierto, no sé dónde está Estaba en un ladito también Pero ya lo he perdido No sé, estaba en un lado En un sitio, en un rincón A ver, aquí está este Por acá tiene que haber otro Por acá tiene que haber otro Porque hay 2 de hierro, no solo uno Así que dónde está el otro de hierro ¿Dónde está el otro de hierro, compañero? Ya me los llevo yo Llevo 11, vale, perfecto Que está por aquí, ¿no? No, ¿dónde está? ¿Dónde está el otro de hierro? Que solo hay uno, no me jodas No puede haber uno, tiene que haber dos Tiene que haber dos No puede haber uno Eso te lo digo yo Ni modo Cuesta 10 No me voy a hacer ese pico Me voy a hacer mejor acá y acá Y ahora sí Me hago un picaso normal Bueno, es que igual ya estoy a punto De llegar a los 10 Y me hago el pico de diamante Y listo Así que bueno Llevo 7 Con esta 8 Vamos a uno más 9 Y terminamos con 10 Así tal cual A ver Vale, ya está 10 Compañero, ¿qué tanto te demoras tú? Mano, ¿qué estás comprando? ¿Me vas a joder? ¿Qué vas a venir? Hola, buenas tardes Ostras, me he caído Ostras, que me he caído Y no Madre mía Madre mía Justo en el momento de PvP Me da lag Justo en el momento de PvP Me da lag Me encanta Me encanta Justo cuando iba a ser PvP Venga, lagazo Así Como Como quien no quiera la cosa En tu cara me dice Anda Laiate porque yo soy guay No, si la porquería esta La brutalidad esta Si es que es mejor Hay que tener una paciencia Hay que tener una paciencia Para soportar Todo lo que yo tengo que soportar Mano Coge esto Coge todos los diamantes Que puedas Y andate a cualquier isla Mano A cualquier isla Tienes la mare Ya que ya no tiene ni huevo Aquí adentro Que hay nada Vale, muy bien Ahí hay otro generador Así que me voy a por el de allá A pesar de que me la guía Lo termine matando Así que el vato Tiene que saber Que en PvP Mejor me evita Y si no me evita Pues es un cagao Si no me evita Es un cagao Porque me va a matar Ok Yo solo lo mate Porque tenía este Tenía cosillas Si no hubiera tenido nada No lo hubiera matado nunca Ok Ahora si Ostras No mames No mames El pinche lag No mames No mames El pinche lag No mames El pinche lag De verdad Pero es que Que necesidad había de la yarte Que necesidad mierda de PC Luego porque que no grabo Luego que porque no edito Luego que porque no hago directo La porquería esta No mames 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 Gracias por ver el video.